El presidente López Obrador informó que el próximo 27 de diciembre, la próxima semana, se reunirá en Palacio Nacional con una delegación estadounidense que será encabezada por el secretario Antony Blinken, el jefe de la diplomacia estadounidense, también el secretario de Seguridad Interna Alejandro Mallorcas y la asesora para temas de seguridad de la Casa Blanca Elizabeth Sherwood Randall. Este encuentro fue pactado tras la llamada telefónica entre Biden y López Obrador sostenida el día de ayer. Vamos a reforzar todo lo que podamos para ayudar a que se mantenga el flujo, pero ordenado es que hubo en los últimos tiempos un crecimiento más allá de lo normal. ¿Se van a reforzar las medidas de contención en el sur del país para que no llegue nada? Básicamente, pero no sólo es contención, son dos cosas más. Primero, a ver si logramos llevar a cabo el plan de desarrollo para los pueblos de América Latina y el Caribe. Y lo otro es seguir ayudando a resolver problemas de índole político, como lo de Cuba, como lo de Venezuela, como esto de Guatemala, porque todo eso de una u otra manera alienta la migración. Pues sí, la contención no basta, hay que atacar el problema de raíz, las causas de raíz de esta migración que son cada vez más.